Diriamba, este municipio, cuna del huehuense y también cuna de uno de los santos más idolatrados o más queridos de parte de todos los nicaragüenses, incluso más allá de las fronteras. Me refiero a su santo patrono, Huachán. Huachán tiene dos amigos entrañables, San Marcos y Santiago. Con ello se encontrará precisamente mañana en el tradicional tope y este fin de semana se realizará la hípica, una de las mejores según dicen los conocedores de este tema. En el siguiente reporte veremos un poquito de una reseña histórica de cómo llegó esta venerada imagen a Diriamba. Diriamba, Diriamba, Diriamba. De este pueblo, que se manifiesta a través de los promesantes, de las mayordomías, de los bailes, de la gente como participa en todas las celebraciones litúrricas. Año con año las imágenes de San Sebastián, San Marcos y Santiago se encuentran para celebrar el Día del Apóstol Mártir. Diriamba, ciudad sureña de Carazo, acoge durante ocho días a fieles devotos y promesantes de las veneradas imágenes. ¿Y cómo es que inició la tradicional fiesta? A tantos años de distancia es muy difícil precisar. Hay una historia, hay un poquito de leyenda. Podríamos hablar de la visita que hizo el obispo model de Santa Cruz en el año 1751 a estas tierras. Y él informa al rey que aquí había un poblado de 50 chozas, casas humildes de techo pajizo. Era una población indígena. Dice que no había ninguna familia española acá, solo había una iglesita muy humilde, con tres altares modestos. La iglesia era la única que tenía techo de teja, era de barro. Y ya existía la imagen que se venía aquí. ¿Y cómo es que Huachán llegó a esta ciudad? Cuenta la historia que cerca de aquí de Diriamba, en la costa del Pacífico, una parte que se llama El Mogote, una sección que se llama también La Sanja de Ámbar, aparecieron dos cajas flotando sobre el mar. Se supone que un barco había naufragado, habían arrojado las cajas al mar para evitar que se hundiera el barco. Y en esas cajas estaba la imagen de San Sebastián y la imagen de Santiago Apóstol de la ciudad vecina de Ginotep. Ambas cajas fueron traídas, una que Diriamba y la otra Ginotep. Y desde entonces, pues, esta tradición que hermana también estas dos ciudades, con el recuerdo del encuentro de estos dos amigos, de estos santos, que hermana, pues, como decía, a estos pueblos y que se concretiza en el tradicional tope que se realiza el 19 de enero. ¿Y cuál es el calendario de actividades que hará peregrinar a todos los fieles devotos en esta ciudad? Tendremos el 19 en la misa a las 10 de la mañana, en la basílica. Sale San Sebastián, hace el tradicional tope con Santiago y San Marcos, el Dolores. Puede estar entrando a la procesión como a eso de las 5 de la tarde, de las 6 quizás. El 20 es el propio Día del Santo. A las 10 de la mañana tendremos al arzobispo de Managua, Monseñor Brenes, presidiendo la celebración con los sacerdotes de la zona pastoral de Carazos, sacerdotes amigos. A las 12 estará el santo en la calle, a rumbo, pues, a la procesión también, que tradicionalmente hay un recorrido ya planificado de antemano con el señor mayordomo, con los promesantes, con los mayordomos de bailes, etc. Si usted es católico y profesa la religión, puede llegar este 19 y 20 de enero a dar su muestra de fe. Xochis Gutiérrez, TV Noticias. Xochis Gutiérrez, TV Noticias.